Por años vivió en este pequeño hotel en el Cairo. Sus vecinos lo conocían como el Dr. Tarek. Pocos sabían que detrás de ese rostro se escondía el de uno de los más buscados criminales de guerra nazi. Su verdadero nombre era Aribert Heim, más conocido como Dr. Muerte. Fue acusado de torturar y asesinar a cientos de detenidos en un campo de concentración austríaco. Durante años se hizo pasar por un devoto musulmán de vida tranquila que solía frecuentar este café. Es sospechoso incluso de haber practicado inyecciones letales directamente en el corazón de sus víctimas y de arrancarles órganos vitales sin anestesia. Este miércoles el New York Times y la televisión pública alemana afirmaron en base a una entrevista con su hijo que el fugitivo murió en Egipto el 10 de agosto de 1992 a los 78 años.